Hola familia Yamora, bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión vengo a mostrarles este cojíncito y este aplique que lo convertí en una puntera, el cual realizamos en la página de mi amiga Yaddy Sánchez, El Mundo de Yaddy. En su página está el pub del corazoncito por si quieren pasar a verlo. Y en esta ocasión vamos a darle un nuevo uso realizando esta bella punterita. Con los mismos moldes que utilizamos para el cojín. Hemos recortado ya todas las piezas en corte normal, sin ser biselado. La parte de la trompa la cortamos dos veces, rellenamos y de una vez hecho esto, pues terminamos de sellar y luego pintamos la parte de la boca o cisnamos para hacer la parte de la boca. Aquí en la cachucha le corté la parte inferior e hice este tubito para colocarlo así en esta forma. La parte de la manga dos veces y aquí en la parte del cuerpo le retiré la parte inferior, uni los dos costados y luego le di un volumen a la parte y lo pegué sobre un trozo de foamy. Le quise hacer esta parte plana porque iba a tener otra función, pero al finalizar mi manualidad le di otro uso, el uso de la puntera. Ahora sí vamos a rellenar. Y una vez tenemos bien rellenito el cuerpo, lo vamos a dejar a un ladito para terminar o realizar las otras partes. Para la parte del bracito de las manitas exactamente pegamos dos veces y rellenamos bien la punta y lo vamos a colocar en la manga de esta forma. Aquí ya te muestro las dos partes de la cabeza, está la parte de los ojitos y los párpados. Aquí le hago un pequeño corte porque me quedó la pieza un poco más larga. Y vamos a unir acá. Vamos a aplicar pegante doble contacto y vamos a dejar que repose. Lo mismo vamos a hacer con todas las piezas que necesitan ser unidas. Aquí en esta parte te estoy mostrando la parte de la manito, pero en la puntera la vamos a cambiar. Esta para hacer el aplique, si lo puedes colocar así porque la parte posterior va a ir sobre algún cojín, un topper o lo que quieras utilizarlo. Pero pues como esta le dio otra función, simplemente repetí la parte del bracito para que me quedara el brazo derecho e izquierdo. Aquí estamos colocando pegante doble contacto en la parte de las orejitas. Aquí esta la corté cuatro veces para que la orejita me quedara con volumen. Por eso la estoy aplicando para hacer la unión de pegues de las dos piezas. Esta es la parte del cráneo. También estoy aplicando pegante doble contacto, teniendo en cuenta que hay que dejar un orificio para después aplicar el relleno. Aquí ya empezamos a unir las piezas. Esta es la parte de los párpados, la parte de la manito. Aquí rellenamos y luego después de rellenar terminamos de pegar el orificio que hemos dejado. Ya nuestra pegante ha oreado unos dos o tres minutos y empezamos a unir las dos piezas, dándole el espacio para el orificio y poder rellenar. Una vez relleno, terminamos de hacer el pegue y queda completamente el cráneo de nuestro tom. Aquí en las orejitas, ya hice una, le hice el relleno. Primero empiezo por la parte más curva, voy cerrando y voy ajustando así mi pieza. Aquí antes de terminar de cerrar, asegúrate de que te quede una buena cama de aire para que así la orejita tenga apariencia de relleno. Una vez oreado la parte del cráneo, vamos a terminar de cerrar y ya nos queda la pieza totalmente rellenita. Con nuestro pulidor, simplemente voy a retirar los imperfectos que me hayan quedado de pegante y en la unión y ya este paso lo vamos a hacer en todas las piecitas. En la parte de las orejitas, las manitos, la unión de la manga, el cuerpo y la parte de la gorrita. En la parte de las orejitas, en la parte plana, también le aplico un poquito de pulimiento para darle un poquito de textura a la orejita, pero tú puedes abolir este paso si no te llama la atención. Una vez has terminado de pulir, limpia muy bien todas las áreas y las piezas, porque pues esto bota una pelucita, entonces es prescindible retirar esa pelusa para poder terminar de sombrear nuestras piezas. Bueno, para dar sombra voy a utilizar esta base, es una base líquida de la que usamos comúnmente para maquillarnos, entonces voy a tomar un poquito en mi trapito y a las piezas de color piel voy a darle una sombra por todo el contorno y en la parte de la hendidura, así como muestro aquí. Lo mismo vamos a hacer en la parte de las manitos. Aprovecho la misma carga que tengo en mi trapito y voy a sombrear la parte interna de las orejas, la parte del cráneo. Con un traslúcido café quiteño voy a hacerle un poquito más la sombra a la parte superior de los párpados para que me dé un mayor realce. Aprovecho la carga en mi trapito y aún le hago más profundidad a la parte de las orejas. Bueno, ahora tomo mis ojitos 3D, los puedes encontrar aquí mismo en mi canal de YouTube como Ojos 3D, Ojos Resinado, Yamora, así colocas en el buscador y perfectamente puedes encontrar los ojitos como te enseño a resinar. Vamos a colocar con pegante instantáneo la parte interna de las orejitas, así, ya una vez terminado todo y nos va a quedar así. Terminamos de dar sombrita, si quieres puedes aplicar en la parte interna un poquito de tono rosado para darle un poquito más de color. Ahora voy a hidratar un pincel angular con el cual voy a colocar un poco de pintura café o acrílico café y vamos a coger y vamos a resaltar la parte del párpado. Vamos a hacerle una pequeña sombra para diferenciar estas dos piezas y luego con un pincel, aquí estoy utilizando un poquito del café quiteño para resaltar un poco más, ya que el tono del café es muy claro y no me da la sombra que deseo. Vamos a pintar en la parte superior también y vamos a dejar secar nuestra pieza. Ahora con un pincel liner y la misma acrílica café vamos a pintarle la parte de la división de los deditos así como te estoy mostrando acá. ahora con traslucido azul estoy haciéndole aquí la parte de la manguita ahora con el mismo pincel liner y pintura acrílica negra vamos a dibujar el contorno de la boquita primero vamos a dibujar la comezura y luego dibujamos la parte inferior de la parte de la boquita o la profundidad de la boca ¡Gracias! 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 Con un acrílico rosado vamos a pintar la parte de la lengua. Ahora vamos a volver a tomar nuestros ojitos, ya ha sacado la parte del sombreado y con el liner vamos a dibujarle la división de estos. Entonces vamos con pintura café, hacerle suave esta división y nos queda de esta forma. Ya aprovechando este paso vamos a tomar pintura blanca y le vamos a resaltar la parte de la luz de los ojitos. Mientras los ojos se secan vamos a rellenar la parte de la manga un poquito aquí. Le aplicamos en el borde pegante doble contacto e introducimos el brazo. Aquí pido disculpas, me salí un poco de foco. Bueno, aquí ya tenemos todas nuestras piezas principales. Aquí están los dos bracitos, la parte de la boquita, el cráneo, las orejitas y la parte del cuerpo. Vamos a empezar a ensamblar nuestro muñequito. Entonces aquí está la naricita. Y la parte del cuerpo, aquí en el cuerpo le dice sombrita. Para la parte de los ojitos vamos a colocar un poco en nuestra fuente de calor, en mi caso es la plancha. Lo voy a llevar para que infle un poquito y para que disminuya un poco su tamaño. Lo retiro, me ayudo a que quede el cóncavo. Aquí que no se me despegue. Como el único pegante de doble contacto, pegante para foamy, al entrar al contacto con el calor vuelve a abrirse. Entonces volvemos a rectificar. Vamos a colocar nuestros párpados aquí en el cráneo. Y lo voy a colocar en mi caso con pegante instantáneo. Sobreponiendo un poco la trompita sobre los ojos, aplicamos pegante instantáneo, le hacemos presión y situamos la trompa. Nos va a quedar así. Ahora, de nuevo nuestra fuente de calor, voy a llevar la parte de la naricita y apenas ella suba o cree volumen, la voy a retirar. Con el pegante instantáneo voy a colocar y me va a ayudar con una pinzita para colocarla sobre el hocico del muñequito. Con el mismo pegante me voy a ayudar para colocar la parte de las orejitas. Primero coloco bien en la parte superior y después, si es necesario, me ayudo para colocarlo o pegarlo más al rostro del muñeco. Con el mismo pegante que hemos usado, introduzco bien el relleno, aplico en el borde y coloco sobre el cráneo. Vamos a hacerle un poquito de presión para que nos quede bien el pegue. Así de esta forma. Y ya nos ha quedado nuestro muñequito con su cuerpo. Ahora vamos a situar la parte de sus bracitos. Utilizo pegante instantáneo aquí sobre la manga y lo llevo hacia mi frente para poder situar o ver dónde va a quedar situado bien el muñeco con sus bracitos. Luego colocamos aquí la parte del gorrito. Aquí era lo que yo te explicaba anteriormente o al iniciar el video. Que vamos a hacer un tubito de aproximadamente unos 3 centímetros de ancho por el contorno que me haya dado del gorro. Y en la unión de este voy a, con pegante instantáneo, a pegarlo bien por el borde de la gorrita. Una vez llegamos a la unión, vamos a medir y vamos a retirar el exceso. Y en mi caso aplico pegante de doble contacto de foamy. Dejamos reposar y hacemos nuevamente la unión. Mientras la pieza que acabamos de aplicar pegante instantáneo se orea, voy a listar mi herramienta que va a ser el pirograbador para con una punta hacerle la simulación de resorte a nuestro gorrito. ¡Suscríbete al canal! Ahora con un traslúcido azul océano voy a darle sombra hacia la parte del gorrito, la parte superior del resorte y en la parte inferior teniendo en cuenta de colocarle también en la parte interna. Con pegante instantáneo vamos a colocar el gorrito teniendo en cuenta de que el resorte me quede un poquito sobreponiendo sobre los párpados. Ahora vamos a tomar el juego de termoformas de corazón, la parte más grande, lo voy a llevar a mi fuente de calor y voy a hacer la parte de la termoforma. Cuando ya está lista la termoforma voy a retirar y voy a quitar bien el exceso de foamy por todo el contorno, por toda la parte del borde de la termoforma. Si puedes te ayudas con unas tijeras más pequeñas y esto lo voy a colocar sobre un trozo de foamy blanco. Por todo el contorno aplica el pegante de tu preferencia, yo inicialmente lo hice con pegante instantáneo pero no me quiso pegar o hacer bien el pegue, así que apliqué pegante doble contacto y fui levantando por sección en la pieza para que se oreara y me quedara bien el pegue. Una vez me asegure de que estaba bien unido, cogí y corté el pegue. Un contorno dejándole un margen aproximadamente de unos 3-4 milímetros después del corte que hice inicialmente. Luego con una tijera pequeña hice unos pequeños triángulos haciendo ese corte por toda la base alrededor para darle una mejor forma u otro terminado al contorno de mi corazón. ¡Gracias! 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 Cuando pegamos un trozo de foamy estampado rojo, voy a colocar mi corazón teniendo en cuenta que el estampado me quede sobre la parte de atrás para que al momento de darle vuelta quede bien, se vea el estampado por la parte del dorso del corazón. Igual que cuando pegamos sobre el trozo blanco, vamos a dejar un pequeño margen, aproximadamente unos 3-4 milímetros, dejamos de margen y recortamos todo el excedente. Nuevamente tomamos nuestro traslúcido azul océano y con un pincel angular tomamos carga y con técnica de flotado vamos a colocarle sobre todo el borde del corazón turquesa en mi caso. El color pues ya depende de tu gusto, tú los puedes realizar en el foamy de tu preferencia. Y ahora voy a tomar un traslúcido magenta y por todo el contorno del corazón blanco o de la parte blanca, vamos también un poquito a colocarle en partes salteadas un realce. Ahora tomamos pintura acrílica a punto de tinta y con un pincel angular vamos a dibujarle unas letras, en mi caso estoy escribiendo la letra Te Amo. Ya tenemos listo nuestro personaje y su corazoncito de adorno, ahora vamos a dejar secar. Para darle un realce más a las piezas voy a tomar un pincel y con pintura acrílica blanca vamos a darle unos toquecitos de luz a la parte de la nariz, del gorro, la parte superior de las manitos y los costados de las orejitas. Ahora sí vamos a posicionar la parte del corazón que es el adorno y vamos a fijarlo con pegante instantáneo. Tú puedes colocar un corazoncito o hacer otro accesorio para tu muñequito. Con un puntero fino y pintura acrílica blanca vamos a hacerle los toques de luz a la parte de las letras. También vamos a dibujar unos puntos para darle más iluminación al muñeco. En la parte de las mejillas dibujo una especie de corazoncitos a cada costado y también le dibujo puntos en la parte superior del gorro y en los costados de las orejitas. Como al fin resolví darle uso de puntera a mi muñequito voy a tomar un retal de aproximadamente 4 centímetros de largo por unos 8 o 10 centímetros de largo. Corté ese triángulo y ahora voy a tomar de referencia un esfero y voy a darle el doblez aplicando inicialmente pegante instantáneo en esta parte. Con mucho cuidado vamos a darle vuelta así que se nos vaya a quedar aprisionado nuestro esferito. Y seguimos doblando y cuando ya tengamos un rollito fuerte o firme vamos a terminar el proceso pegando nuevamente con instantáneo y recortamos el excedente. Aquí donde nos ha quedado esta unión es la parte que vamos a colocar sobre la parte del cuerpito de nuestro muñeco para que nos quede así. Bueno y así nos queda nuestra punterita de nuestro muñequito Tom. Si nos queda por el dorso en la parte superior le corté un redondel y se lo coloqué tapando para que no se viera tan feo esa parte. Y este es el resultado final de nuestro muñequito. En este video te mostré otra opción en que puedes utilizar el molde que les obsequié en la transmisión del cojín en el mundo de Yadi de mi amiga Mitokaya Yadi Sánchez. Este es el cojín que realizamos en su página y esta es la otra función que le hemos dado al mismo molde o al mismo aplique de pelanas. Espero haya sido de tu gusto.